Listo. Entonces, la intención es que ese libro entonces tenga todo el proceso que se ha desarrollado para irlo mostrando. Entonces, todo lo que voy a mostrar hoy es como aclaraciones de pronto que hacen falta para que ustedes tengan todavía más claridad precisamente sobre el proceso que hay que desarrollar y cómo se puede desarrollar. ¿Listo? Entonces, se supone que estamos trabajando en las vistas y expresiones. ¿Cierto? Eso ya debe estar adelantado, debe estar avanzado. Se supone que si no está terminado debe estar, como les digo, adelantado o avanzado. ¿Cierto? Las vistas ya sabemos que son cinco vistas. Frontal, tres cuartos, perfil, tres cuartos posterior, posterior. ¿Sí? Yo les había dicho a ustedes con esto que vamos a hacer un ejercicio de animación en donde la intención es sacar las imágenes de esas vistas, repetirla que este perfil, tres cuartos, tres cuartos posterior para completar la secuencia y hacer que nuestro personaje rote como si fuera un personaje tridimensional o como si estuviéramos viendo el personaje por todos los lados. ¿Sí? Ese es un ejercicio como extra como para que ustedes den el movimiento, en algún tipo de movimiento, lo que ustedes han hecho como personaje. ¿Sí? Las expresiones, ahorita las aclaramos un poco, pero tengan en cuenta que yo les he dicho a ustedes, las expresiones no solamente es trabajar con los ojitos y la boquita. Entonces, si mi personaje está triste, voy y hago el emoticón que todos conocemos. ¿Cierto? Entonces voy y hago una carita triste y ya, mi personaje está triste. Y entonces ahora lo voy a hacer feliz y entonces hago la carita y está feliz. ¿Sí? Porque todos empezamos haciendo ese tipo de expresiones en donde solamente nos pasamos en los ojos, en la boca y en las cejas y eso es lo único que se mueve. ¿Sí? Y cuando yo estoy hablando de personajes, cuando yo estoy hablando de animación, debo tener en cuenta que el personaje es un todo y todo se mueve. ¿Sí? Entonces, es decir, mi personaje va a hablar, no necesariamente va a simplemente abrir la boca y ya, sino que cuando va a hablar, posiblemente se estire porque la boca se va a ampliar. ¿Cierto? Y entonces me va a generar una deformación de alguna característica del personaje. Y si tiene cabello, si tiene otros elementos, pues pensar que esos elementos me pueden ayudar a reforzar toda la idea que yo he querido dar, que se los he estado diciendo a ustedes desde el principio, desde el momento, casi que desde el ejercicio que empezamos a hacer en clase donde nos inventamos un personaje y las características del personaje. El personaje, las expresiones, me tienen que mostrar qué es de lo que yo estoy hablando. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. Después vienen las posiciones y algo que vamos a llamar la pose de presentación. Yo les he dicho a ustedes mucho, el personaje palo no me sirve, el personaje palo no vende. Entonces, tengo que empezar a buscar dentro de todas esas posibles posiciones que tienen que ver con el movimiento y otras características del personaje, una pose que me sirva para vender el personaje. ¿Cierto? Entonces, imagínense lo siguiente, se los voy diciendo a todos los grupos. Imagínense que la pose de presentación es la pose que vamos a utilizar, imagínense que estamos haciendo una película, es la pose que vamos a utilizar en el cartel. ¿Cierto? Entonces, ustedes han dado cuenta que los carteles de película ¿qué hacen? Son llamativos. ¿Cierto? Como los trailers. Los trailers les muestran lo mejor de la película y no la van a ver y no es tan chévere como nos dan en el trailer. ¿Cierto? Entonces pasa lo mismo con las revistas, pasa lo mismo con los afiches, pasa lo mismo con los cómics. Tenemos una muy buena portada que es la que vende, ¿Cierto? Pero el contenido de pronto no está tan bueno. No lo sabemos. Entonces imagínense que esa pose de presentación va a ser esa pose que nosotros escogimos de nuestro personaje interactuando, haciendo algo y es la que va a vender del personaje. O sea, tenemos que pensar una muy buena pose que salga con el concepto del personaje, que salga con unas características del personaje y que me venda como tal el personaje como tal. ¿Listo? Acompañado a la presentación. A ver, entonces, esa es la pose y la pose de presentación. ¿Qué sucede? Yo también les he hecho a ustedes el personaje necesita un contexto. ¿Ok? Yo no puedo presentar el personaje solo en un fondo blanco pues porque puede ser mucho el personaje pero no sé cuál es el contexto que maneja. Entonces necesitamos ¿Qué? Personajes secundarios y los fondos. Yo desde el principio les había dicho a ustedes el personaje no es solo en el universo que le creamos. ¿Sí? Tienen que generar relaciones. ¿Sí? Entonces yo les digo a ustedes mínimo vamos a trabajar X número de personajes secundarios. ¿Sí? Cuando trabajemos los personajes secundarios o para el trabajo de los personajes secundarios no vamos a desarrollar todo lo que se supone que desarrollamos para el personaje principal. Que ahorita les voy a mostrar que hasta se pudo haber desarrollado más cosas. ¿Sí? Si no que las limitamos pues obviamente por tiempo, trabajos y demás. Entonces para la presentación de los personajes secundarios no vamos a hacer estudio de vistas, no vamos a hacer estudio de expresiones, no vamos a hacer paleta de color, no vamos a hacer nada de lo que se supone que sí debe tener mi personaje principal, sino que simplemente los vamos a proponer y vamos a proponer la vista de frente y la vista posterior. Tres cuartos de frente, tres cuartos posterior y pare de contar. ¿Sí? Pues porque no vamos a hacer todo el estudio. Yo les dije a ustedes, yo lo hago bien una vez, lo puedo volver a repetir las veces que sean necesarias. ¿Cierto? Entonces esa es la intención. Se supone que ya yo les he planteado un proceso, un proceso, un flujo de trabajo en donde hemos tenido que entender o la intención es que hayamos entendido que yo empiezo por pasos a desarrollar todo lo que yo voy a hacer porque en ocasiones hay otras personas que intervenen en el trabajo y la idea es que todo esté plenamente explicado y aclarado para que no haya discusiones. De ahí a que ustedes lo asuman haciendo todo ese proceso es diferente y también va a depender el tipo de proyecto que hagamos. ¿Sí? Si es un proyecto personal, si es un proyecto comercial, si es un proyecto grande o pequeño, pues yo voy a tener el tiempo de hacer todo el estudio que yo quiera o simplemente voy a tener la posibilidad de hacer una estructura, las vistas y salvo, pare de contar. ¿Sí? Pero no quiere decir que no tengamos que hacer todo este proceso porque eso es lo que diferencia a un profesional de alguien que sabe dibujar, hace un rayón en una libreta y dice este es mi personaje. ¿Sí? Que ha descuidado o ha pasado por desapercibido todos esos otros procesos que hay que desarrollar. ¿Listo? Entonces, personajes secundarios los que van a acompañar a mi personaje. ¿Y fondos? Necesito por lo menos tres fondos. Ustedes van pensando en tres fondos. Uno, que es el que va a acompañar la pose de presentación. ¿Sí? Entonces, si mi personaje sale así mostrando pecho en un acantilado, pues tengo que diseñar todo lo que yo quiero diseñar o proponer todo el mundo que yo quiero proponer para que se vea que él está en un acantilado y que es el superhéroe y que es... ¿Sí? Todo lo que yo quiero mostrar con él. Y dos fondos donde muestre el contexto de desarrollo en donde se supone que se va o se podría llegar a desarrollar la historia que propusimos. ¿Cierto? Entonces, no vamos a exagerar en 20 fondos, 50 fondos, ni nada. Simplemente me interesan tres fondos. ¿Listo? Y ya vamos a ver ahorita en todo lo que yo traigo para mostrarles qué características debería tener y cómo se debería trabajar y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, la intención es que terminamos todo esto, como les digo, dentro de hoy, dentro de ocho días, dentro de 15 estamos entregando. Y esto sería segundo corte. ¿Cierto? Y el segundo corte y todo esto va a estar en dónde? En el libro de presentación, en el libro de producción. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, si ustedes no... La primera entrega no proporciona una buena presentación de lo que es la diagramación de toda su información, pues hay que hacerlo porque se supone que son competencias extras que ustedes ya tienen que han ido adquiriendo y que simplemente lo estamos utilizando como elemento de presentación para que ustedes entreguen todo lo que se ha desarrollado a partir de diseño de personajes. ¿Listo? Para tercer corte, ¿qué vamos a hacer? No lo digo por todos los personajes, ¿sí? Pero sí por algunos. Y es, tenemos que pensar en seguir estilizando el personaje. Hay algunos personajes que son muy complejos porque tienen demasiados detalles, porque me dediqué a hacerle el pelito por pelito en vez de hacer una forma para hacer el pelo, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que seguir estilizando el personaje para que podamos llegar a la realización 3D. ¿Sí? Modelar en 3D no es fácil. Y modelar en 3D cuando el personaje tiene ya demasiados elementos, qué sé yo, como detalles, ¿sí? Termina siendo mucho más complejo. Entonces, vamos a empezar a estilizar para que ese personaje no pierda la identidad con la que yo lo cree, pero sea una versión estilizada de ese personaje que yo cree. ¿Sí? Al estilizarlo, nos va a interesar trabajar con las vistas. Vamos a tener que crear dos vistas, el frente y el perfil. ¿Sí? Y con eso o a partir de eso es donde vamos a empezar a generar la construcción del modelo tridimensional. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a partir del modelo tridimensional es conocer el programa, conocer cómo se empieza a hacer un modelado en particular porque hay diferentes formas de modelar, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar básicamente con modelado poligonal. Entonces, yo empiezo a partir de una cajita a extruir caras y a partir de esas caras empiezo a generar ya el personaje como tal. Si ustedes ya vieron animación o han visto otra materia donde se ha visto 3D, creo que es como retomar eso y empezar a trabajar de alguna manera por ese lado. Si no lo han visto, pues vamos a ir viendo cómo se empieza a desarrollar ese tipo de cosas. ¿Listos? Entonces, eso sería finalización del segundo corte e inicio del tercer corte. ¿Ok? La intención es finalizar el tercer corte con el modelado lo más avanzado posible del personaje con una aplicación básica de huesos para que yo pueda mover y pueda posicionarlo en una pose que va a ser nuevamente nuestra pose de presentación. ¿Listo? Entonces, van pensando muy bien esa pose de presentación porque posiblemente en 3D podamos hacerla tal como la planteamos en bidimensional. ¿Listos? Señora. Yo creo que no entendí mucho de los fondos. O sea, hay que plantear... Hay que crear 3 fondos para poder escoger uno y que sea principal. Esa. ¿Y los otros dónde? Los otros son fondos de contextualización del espacio donde se desenvuelve la historia. Ah, ok. ¿Listos? No acepto fondos de Free Pick. ¿Sí? No acepto fondos de Free Pick. ¿Por qué? Porque se supone que debe haber una bocetación de esos fondos y un trabajo con esos fondos. ¿Listos? Entonces empezamos. Lo que yo les voy a mostrar es esto que se llama el libro de dibujo de los Simpsons. ¿Ustedes han visto los Simpsons? Ah, me parece muy bien. ¿Qué sucede? Yo siempre les he hecho a ustedes. Vamos al trabajo. Yo todos los referentes o la mayoría de referentes que tomo son de animación porque yo me dedico a eso. Pero ¿qué sucede? Todo lo que se hace en el estudio de animación a partir del estudio de personajes es aplicable a todo el desarrollo de personajes para las diferentes tareas o áreas que podamos llegar a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Cuando yo empiezo a hacer una producción de animación de un personaje para animación cuando yo empiezo a hacer la producción de un personaje para videojuegos para cómic para algún producto de diseño en particular debo tener en cuenta ciertos aspectos que es lo que nosotros hemos venido desarrollando el flujo de trabajo la construcción las características y demás. Este libro me muestra un poco esos aspectos y es lo que yo quiero que veamos. Entonces, este libro empieza a mostrarme el personaje como tal y empieza a desarrollarme ¿qué? Esas características de construcción de las cuales yo les había hablado a ustedes. ¿Sí? Entonces, yo les había dicho a ustedes que tenemos que empezar a tomar medidas. ¿Sí? Aquí esta gráfica me está mostrando por ejemplo el tamaño de la cabeza de Homero. Me está diciendo que el tamaño de la cabeza de Homero se genera a partir de ¿qué? De seis tamaños del ojo. ¿Sí? Así como el cuerpo se va a generar posteriormente a partir de tres tamaños de cabeza que es lo que nosotros vimos, las proporciones, las medidas y ese tipo de elementos. Yo sé que muchas veces nosotros no empezamos a pensar de una vez cuál va a ser el tamaño del ojo para que sea el tamaño de la cabeza para que la cabeza sea el tamaño del cuerpo. No lo hacemos de esa manera. Nosotros empezamos desde el bosquejo, desde el desarrollo del personaje para luego ahí sí tener que llegar a hacer la proporción adecuada. Esto nos va a ayudar a los procesos de construcción y a los procesos de escalabilidad o de medidas. ¿Sí? Esto me va a ayudar a mí a saber realmente cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser las formas que yo voy a utilizar como elementos bases de construcción y así como lo puedo ir construyendo. ¿Qué era lo que yo les decía a ustedes? Yo puedo empezar a trabajar con el esquema básico de bolitas y palitos pero después a eso le tengo que dar volumen pero después a ese volumen le tengo que ir dando rasgos y después a esos rasgos tengo que irlo definiendo. ¿Sí? ¿Qué es el flujo de trabajo que hay que desarrollar? Aquí ustedes lo ven fácilmente. ¿Sí? Entonces, miren que aquí yo veo la línea, veo la línea media donde me está indicando el centro, veo de dónde vienen los demás elementos que me ayudan a construir el personaje. ¿Sí? Y también veo que hay unas indicaciones. La intención de yo estarles mostrando esto es que ustedes vayan pensando cómo va a ser su libro de producción porque debería aparecer indicaciones, construcciones y procesos como estos. ¿Sí? En donde, por ejemplo, me están diciendo que hay observaciones respecto a la boca. ¿Por qué? Pues porque la boca tiene una característica en particular. Si yo sigo observando lo que me muestra el libro entonces miren que aquí ya me están diciendo particularidades del personaje, me están indicando que el pelo se asemeja a estos elementos que es un deporte, no me acuerdo cómo se llama ahorita, ¿sí? Que es con un bate y a pegarle a una pelota, el cricket, creo que es el cricket, ¿sí? Me está indicando cómo es el pelo, ¿cierto? El pelo de Homero en donde va a estar ubicado que va a ser un AM pero no va a estar hacia afuera ni en el centro sino que va a estar hacia adentro, ¿sí? Cómo es la terminación de la boca, ¿sí? Que no es curva sino que se le notan los labios, cómo son las orejas, cómo son los elementos que me caracterizan el personaje, ¿sí? Si yo no los especifico, cualquier otra persona que vaya a trabajar puede hacer su apropiación, su adaptación o simplemente desconocerlos y hacer otro tipo de aplicación y cambiar las características del personaje. Entonces ya el personaje empieza a perder, no es el personaje que se diseñó, no tiene las características con las que se diseñaron sino que cumple otra función diferente, ¿sí? Entonces, vamos a ver precisamente lo que yo les decía a ustedes, las estructuras. Miren que yo estoy aquí viendo el personaje terminado pero debajo del personaje veo la estructura con la que se empezó a construir que era lo que yo siempre les decía a ustedes, yo puedo empezar con el ejercicio de bolitas y palitos pero tengo que irle dando volumen, tengo que ir dándole acabados para ir finalizando ese proceso como tal de construcción del personaje, ¿sí o no? Están las anotaciones que como les digo las anotaciones son las que hacen esas características características del personaje si yo quiero que algo se permanezca si yo quiero que algo sea con una característica en particular tengo que escribirlo que anotarlo para que las otras personas hagan el reconocimiento de ese tipo de cosas. Están las expresiones ¿sí? Entonces miren que las expresiones como yo les decía a ustedes y vuelvo y les repito no es solamente ojos no es solamente boca no es solamente cejas sino que si es necesario yo tengo que exagerar o hacer visible el movimiento del gesto ¿sí? y que a su vez puede estar acompañado con otras partes del cuerpo miren que Homero aquí está gritando ¿y qué pasa? El pelo se le mueve ¿cierto? Entonces eso me ayuda ¿a qué? A reforzar la expresión como tal y recuerden que la expresión o las expresiones de los personajes hacen referencia ¿a qué? De alguna manera a los sentimientos ¿sí? O sea la expresión de asustado la expresión de triste la expresión de aburrido hace referencia a esos sentimientos ¿sí? La expresión no es una acción entonces una expresión no es sacar la lengua una expresión no es silbar ¿sí? La expresión es está triste está aburrido está contento y entonces al estar contento se sonríe hace un movimiento de boca hace un movimiento pero no es una acción ¿listo? Entonces ojo con eso porque a veces nos pasa lo que yo les decía apenas iniciamos uno está acostumbrado a ver caritas felices caritas tristes caritas sacando lenguas y esas son expresiones no la expresión tiene que ir más allá para poder que se vuelva convincente si no va más allá no se vuelve convincente y termina siendo simplemente una acción del personaje entonces tenemos que pensar en esas expresiones y cómo se va a ver y cómo se va a ver en conjunto el personaje como tal ¿listo? Más expresiones aquí hay más expresiones ¿sí? Entonces miren que hay elementos que me ayudan a reforzar la idea de la expresión ¿sí? Y lo que les digo no quedarnos solamente el movimiento de ojos de cejas y de bocas ¿sí? Si ustedes se dan cuenta cuántas de estas expresiones están hechas en la posición frontal ninguna todas están hechas en el tres cuartos ¿cierto? Por lo que yo les decía si yo utilizo el tres cuartos estoy utilizando el volumen fingido del dibujo el volumen aparente del dibujo mientras que si yo lo hago completamente de frente el volumen desaparece ¿sí? Y el personaje pierde y el personaje no va a tener esas características que debería tener ¿listos? entonces ojo con eso vienen las poses las poses vienen del ejercicio del movimiento ¿sí? Entonces ¿qué pasa? A partir de ese ejercicio de movimiento de conocer yo el personaje cómo es cuando está corriendo cuando está caminando cuando está dando un paso es donde yo empiezo a generar esas posibles poses que pueden llegar a ser interesantes y que me van a servir a mí como ¿qué? como la pose de presentación ¿sí? Va a ser diferente ver este personaje así ¿sí? En donde está haciendo una acción ya particular ¿cierto? A verlo de pronto así donde está completamente estático ¿sí? Una tiene movimiento la otra no tiene movimiento una se ve a vender más que la otra ¿por qué? Simplemente por la visualización que da porque se ve al personaje en movimiento se ve al personaje desarrollando una acción mientras que aquí a pesar de que son las vistas del personaje pues están estáticas ¿sí? sigue siendo el personaje palo que les he dicho en todo momento entonces hay que trabajar con las expresiones con las posiciones perdón pensando en que son representaciones del movimiento que puede llegar a hacer el personaje ¿listo? las poses miren que aquí se retoma las unidades de medida y las vistas ¿sí? entonces esto podría llegar a ser un solo gráfico en donde yo tengo las vistas lo que les decía frente tres cuartos perfil tres cuartos posterior y posterior ¿sí? y eso mismo me está dando ¿qué? la referencia de los tamaños del personaje ahí yo ya estoy entendiendo con esas líneas de referencia que el personaje mide tres cabezas ¿cierto? no va a medir más porque ya lo estoy visualizando y puedo calcularlo y voy a darme cuenta que realmente la distancia de la cabeza se repite tres veces y tengo el personaje completo ¿sí? entonces miren que lo que hemos hecho no nos lo hemos inventado sino que viene de esta gente que ya tiene programas en televisión que los lleva hace como 20 años haciendo ¿sí? entonces que no es algo que se está haciendo desde ahora sino que algo que es algo que ya está estipulado ¿sí? dentro de todo ese proceso ¿sí? las expresiones entonces entre más conozca el personaje más fácil va a hacer dibujarlo ¿sí? entre más aclaraciones haga yo del personaje más fácil va a ser dibujarlo para otras personas entonces de ahí el estudio que yo realizo de este tipo de personajes o con estas características si yo por ejemplo en X momento necesito dibujar el personaje arrodillado yo ya sé cómo va a ser arrodillado y no voy a tener que ponerme a inventar la pose ¿sí? en eso se basa de alguna manera el ejercicio de diseño de personajes si ustedes se han dado cuenta o más bien si ustedes conocen esto lo hacen todas las grandes empresas ¿sí? hablemos de Disney ustedes saben que para que yo pueda trabajar con los personajes de Disney tengo que pagar un derecho ¿cierto? un licenciamiento cuando yo pago ese licenciamiento Disney ¿qué me entrega? me entrega las poses de los personajes que yo puedo utilizar porque yo no puedo utilizar el personaje en cualquier pose ¿por qué? porque posiblemente yo voy y lo hago de frente y se va a ver horrible y entonces va a verse como si no fuera un personaje de Disney entonces ¿qué sucede? todos esos licenciamientos todas esas sesiones de derechos que manejan las grandes empresas productoras de personajes y demás están pensadas bajo estos criterios y es yo tengo que dar un manual de uso por decirlo de alguna otra forma de mi personaje y de cómo quiero que se vea mi personaje porque posiblemente la mejor vista no sea la de frente sino que sea la de tres cuartos y entonces por eso es que nosotros vemos en libros en cartucheras en carpetas el mismo personaje en la misma pose no es porque no tengan más poses es porque Disney solamente da autorización para trabajar esas entonces por eso es que se repiten y se repiten y entonces las posibilidades que da es simplemente ampliarlos reducirlo ponerlo con otro personaje pero siempre bajo las mismas poses bajo las mismas posiciones y eso es de un y eso y eso sale a partir de un proceso comercial que tiene establecido la misma empresa o el mismo negocio ¿sí? entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo acá dando a conocer posiciones puntuales del personaje para que cuando alguien más las tenga que reproducir alguien más las tenga que hacer tenga un referente puntual y básico de lo que tiene que hacer con respecto a lo que está trabajando el personaje ¿listos? siguen más expresiones que igual las expresiones aquí ya están combinadas con un punto de vista o sea cómo se vería el personaje en picado en contrapicado de pronto en cenital ¿sí? cómo se va a ver el personaje visto desde abajo cómo se va a ver el personaje visto desde arriba ¿cierto? para ver cuál es la deformación que se genera ¿por qué? porque cuando nosotros utilizamos diferentes tipos de vista se genera deformación en el personaje ¿sí? entonces esa deformación puede llegar a deteriorar el personaje o por el contrario puede llegar a favorecerlo en determinado momento para que suceda algo con el personaje como tal pero yo soy el que las empiezo a establecer ¿sí? miren de nuevo aquí la unidad de medida de la cabeza las vistas ¿sí? y después de eso viene otro tipo de estudios que es el estudio de las manos el cómo se mueven las manos el cómo agarran las manos el qué tan gordos son los deditos ¿sí? el cómo va a coger algo cuando lo coge con la mano completa o cómo lo va a coger cuando lo coge solamente con los dos dedos ¿sí? ¿para qué? para lo mismo entre más claro sea este tipo de estudios más claro le va a quedar a todas las personas que lo vayan a dibujar ¿sí? a todas las personas que lo vayan a hacer para poderlo hacer lo que yo les decía cuando iniciamos depende ya del tipo de proyecto depende del tiempo depende del presupuesto depende de muchas cosas ¿cierto? si yo hago todos estos estudios o simplemente hago las vistas y ya paré de contar o solamente hago la vista frontal y paré de contar y de ahí en adelante cada vez que tenga que hacer algo me lo voy inventando ¿sí? esto se llama un proceso de preproducción en donde yo empiezo a listar todo lo que yo necesito para cuando ya tenga que empezar a hacer diferentes tipos de ilustración diferentes poses del personaje tenga la posibilidad de variar cosas de modificar cosas y me facilite el proceso de ahí que yo les haya explicado que los personajes terminan siendo en determinado momento mucho más fácil hacerlos por partes por piezas para que yo pueda subirle el brazo bajarle el brazo moverle la cabeza moverle los ojos y ustedes me imagino se han dado cuenta que con solamente hacer ese cambio ya mi personaje cambia y se ve de otra manera ¿cierto? si yo le subo o le bajo los ojos cambia de ser el personaje que yo cree o puedo hacer que mire hacia un lado o mire hacia el otro ¿sí? mientras que si yo voy y hago una ilustración con mi personaje con la pose de mi personaje si la necesito cambiar ¿qué me toca? volver a hacer otra ilustración ¿sí? entonces lo que nosotros lo que yo he tratado de explicarles a ustedes es yo puedo ir haciendo las partes para generar posteriormente esa ilustración y sacar la imagen y utilizar la imagen como la necesito y eso me facilita procesos claro que me facilita procesos que es lo que se supone que nosotros tenemos que ir entendiendo en este tipo de tareas imagínense donde nos tuviéramos tenido que hacer un estudio de manos de nuestro personaje y a eso sumámosle un estudio de pies ¿sí? a ver cuánto más nos hubiéramos podido demorar ¿sí? entonces lo que les digo esto va incluido sí nosotros no lo saltamos porque nosotros vamos enfocados en otro tipo de cuestiones pero es posible es plausible hacerlo o tener que hacer ¿sí? y así va a suceder con todos los personajes ¿sí? entonces si ustedes miran a March sucede lo mismo ¿cierto? me está diciendo que la cabeza está armada a partir de qué? de tres tamaños o tres círculos que son los que me dan la base del personaje ¿sí? y de ahí en adelante empiezo a construirlo si ustedes se dan cuenta el círculo inicial tiene un círculo concéntrico ¿el círculo concéntrico que me está indicando? ¿en dónde arranca el ojo? ¿sí? el ojo de March va a arrancar acá y a partir de esa ubicación miren vamos a empezar a construir los otros tamaños o las otras referencias eso es lo que me está diciendo el libro eso es lo que me está indicando los gráficos que estamos viendo ¿sí? me está indicando también la ubicación o el tamaño de los ojos ¿sí? la posición de los ojos como parto de ellos empieza a partir de los mismos círculos a mostrarme la estructura de construcción del personaje ¿sí? entonces aquí está lo que yo les decía empiezo a hacer una estructura básica sobre esa estructura empiezo a modelar las partes del personaje empiezo a definir hasta que termine ya con mi personaje definido a partir de esa estructura ¿sí? ese es el proceso de alguna manera básico y elemental que todos debemos conocer ¿sí? y más cuando yo de pronto no tengo la habilidad del dibujo ¿sí? en donde me cuesta definir dónde va el cuello dónde van los brazos dónde va la cintura ¿sí? sabiendo que yo con esto ya puedo empezar a definir esos espacios si yo ya tengo la habilidad del dibujo pues muchas veces me lo salto y empiezo a hacer de una vez la estructura y también funciona ¿sí? entonces ahí es donde yo tengo que entender que todo este ejercicio es como un ejercicio intermedio en donde yo hago primero el dibujo y luego hago la estructura para saber cómo es que lo construí o primero hago la estructura y con esa base de estructura empiezo a construir el personaje que de ambas maneras podría funcionar y daría casi que el mismo resultado ¿sí? y voy a encontrar lo mismo entonces tengo la estructura el personaje definido y las características que debo tener en cuenta cómo va a ser el labio cómo va a ser el pelito ¿sí? entonces yo les decía a algunos yo no puedo empezar a hacer un personaje donde tenga mechas un número X de mechas a partir de lineecitas ¿por qué? porque en un dibujo yo le puedo hacer 20 en el otro lo voy a cambiar le voy a hacer 15 pero en el otro me di garra y le hago 30 entonces nunca voy a tener una unidad con ese tipo de elementos miren que acá ya me están diciendo que este pedazo de pelo tiene 3 bucles este tiene 4 este tiene 4 y si yo me voy hacia la parte de atrás voy a tener 3 3 3 y 3 y a partir de ese número exacto de bucles construyo yo el pelo de March ¿sí? entonces yo ya sé que si mi personaje va a tener 3 mechones hacia arriba van a ser 3 mechones no 5 no 2 no 1 ¿sí? y si ustedes se dieron cuenta por ejemplo cuando yo les mostré el referente de las vistas eso pasaba con el referente de las vistas en un referente el mechón iba para un lado en otro referente el mechón iba para el otro lado en un referente el mechón tenía 3 puntas en el otro apenas tenía 2 y eso hace que mi personaje pierda continuidad ¿sí? no se sepa al fin cómo es definitivamente si es con 3 o con 2 mechones ¿sí? si va a tener 1 o 2 bolsillos si la camisa va a tener 3 o 5 botones o ningún botón como pasa por ejemplo en el caso de la camisa de Homero ¿ustedes le han visto alguna vez un botón a la camisa de Homero? no ¿cierto? entonces aquí es donde yo empiezo precisamente a construir esos elementos que van a ir definiendo esas características que yo le estoy dando a mi personaje ¿sí? las expresiones ¿sí? lo mismo que yo les decía aquí se puede ver un poco que si se está trabajando solamente expresiones de ojos y bocas pero miren que son expresiones que no solamente cambian la ceja y mueven la boquita a una línea sino que en determinado momento hay que exagerarlas para que se noten ¿cierto? para que se vean todavía mejor de lo que se supone que podrían llegar a ser y a eso podríamos llegar a sumarle cuestiones como estas ¿sí? miren que aquí el pelo no se deforma la cara no se deforma sino que simplemente trabajamos con ojos y bocas pero le sumamos esto y al sumarle eso me da una expresión todavía mejor que simplemente si no la estuviera ¿sí? entonces eso es lo que yo necesito que ustedes piensen que la expresión no solamente es el movimiento de cejas ojos y bocas como lo que yo siempre les he dicho el muñeco palo el muñeco no palo no puede ser siempre el muñeco palo sino que yo tengo que pensar en el movimiento para poder que esto se vuelva interesante porque si no vamos a ser personajes que no van a despertar interés el interés que nosotros necesitamos generar en el usuario en el consumidor en el público como tal ¿sí? tenemos el estudio de el trabajo con las poses el trabajo de vistas ¿sí? las posiciones posiciones específicas que me van a servir para mostrar el personaje para trabajar el personaje en otros momentos las perspectivas de los personajes la medida de la cabeza que es lo mismo que vimos cuando el ejercicio de Homero el estudio de manos y de pies porque si mi personaje va a caminar va a dar un paso yo lo voy a hacer que esté dando un paso ¿cómo se va a ver cuando se vea por debajo la planta? ¿va a estar descalzo o va a tener un zapato? y si no va a estar dando un paso ¿cómo va a ser cuando se esté empinando? o cuando esté apoyando el pie entonces todo esto si yo lo hago va a ser un trabajo que yo ya con anterioridad tengo planteado cuál va a ser la característica y su forma de uso la persona que lo quiera usar tendrá que tomar como referencia esto para poderlo desarrollar o si no podría estar infringiendo derechos o si no podría estar simplemente deteriorando el personaje y no lo va a poder hacer por los derechos que firmó al trabajar con el personaje o lo que sea o simplemente por estética porque yo ya pensé en lo que podría llegar a ser la estética del personaje y la estética del personaje necesita que sea de esta manera ¿sí? entonces ojo con eso y ahí empieza el resto de personajes ¿listo? entonces esto se los muestro vuelvo y les repito porque necesito que este tipo de procesos aparezcan en el libro de producción que ustedes tienen que presentar ¿sí? no les estoy pidiendo todo no les estoy pidiendo que me detallen absolutamente todo sino que si tienen que aparecer en determinado momento ¿sí? ¿por qué? porque si mi personaje tiene una característica especial yo la tengo que resaltar la tengo que explicar y demás ya estamos viendo cómo puede llegar a ser la presentación de las vistas con respecto a los otros elementos cómo puede llegar a ser la construcción del personaje y las indicaciones que yo hago ¿cierto? entonces muchas veces ustedes no lo hacen ¿por qué? porque no tienen referentes porque el profesor no les mostró referentes porque a ustedes no se les ocurrió ir y buscar algún referente de cómo podría ser entonces como ya vamos para el segundo corte les estoy mostrando referentes precisamente para que no tengamos esa excusa ¿sí? y entonces obviamente este segundo trabajo esta segunda entrega del trabajo va a ser mucho más interesante va a ser mucho más llamativa que lo que pudo hacer pudo haber sido la primera entrega ¿listos? ¿preguntas hasta ahí? ¿no? ¿listos? entonces salimos de este los Simpsons este es ok vamos a arrancar con este ¿listo? entonces ¿ustedes han visto una serie que se llama Gravity Falls? ¿quién no la ha visto? bueno ahorita la vemos ¿listo? ahorita la vemos ok entonces este es otro ejercicio de referentes que les voy a mostrar ¿por qué? porque todos empezamos a jugar o empezamos a hacer los personajes de esta manera todos empezamos a hacer rayones porque era parte del ejercicio ¿cierto? y todos empezamos a hacer x cantidad de rayones y fácilmente cualquiera que quiera defender su trabajo puede decir no es que este es el estilo de personaje que yo voy a utilizar y eso pasó cuando yo les pedí a ustedes que pasaran la propuesta a vector más de uno cogió puso la imagen de fondo y vectorizó sobre los mismos rayones con las mismas irregularidades con las mismas cosas y ya y ese es el personaje ¿sí? y no cuando yo estoy haciendo una propuesta de personaje esto podría ser un personaje pero yo tengo que buscar dos cosas primero la estilización y segundo que esa estilización me dé la posibilidad de reproducción del personaje mucho más fácil ¿sí? ¿por qué? porque esto podría ser vuelvo y les repito el personaje pero la técnica la forma como se está mostrando y de alguna forma la pieza final de uso gráfica que se va a desarrollar no coincide con lo que se quiere por dificultad en el proceso del personaje por características por una serie de elementos visuales que debo entender que tengo que ir estilizando ¿sí? ¿para qué me sirve esto? para ir identificando características del personaje ¿cuál es la característica principal del personaje? la gorra es un personaje que va a tener gorra que puede llegar a ser bajito ¿cierto? entonces a partir de todas esas propuestas que yo haga ya empiezo a visualizar características que posteriormente van a poderse visualizar en el personaje final pero yo no puedo decir que estos rayones son mi personaje ¿listo? lo mismo sucede con la otra persona o sea la serie son dos niños ¿cierto? y lo mismo sucede con la personaje o el personaje femenino ya empiezan a aparecer características vuelvo y les repito si ustedes hicieran estos rayones y no quisieran trabajar más fácilmente podrían decir no es que ese es mi estilo y usted profesor está atentando con mi estilo contra mi estilo ¿sí? ahí no hay un estilo ahí hay una propuesta todavía ¿sí? el estilo es cuando yo lo veo estilizado cuando lo que yo les decía no veo ciertos irregularidades que hacen que se vea como un problema de dibujo y no como una intención ¿sí? cuando yo ya empiezo a solucionar eso estoy estilizando más estoy simplificando más estoy llegando a un producto a una propuesta que puede llegar a ser mucho más interesante que estos primeros bocetos ¿sí? pero lo que les digo ya empiezan a aparecer características ¿cierto? ¿qué características se ve ahí? los sacos ¿cierto? son sacos que le quedan grandes o de pronto un poco grandes pero que van a tener elementos gráficos representativos ¿sí? o sea el saco tiene que llamar la atención ¿sí? entonces ya empiezo a darle carácter a esos personajes ¿sí? de ahí paso a esto ¿sí? que es el proceso que nosotros desarrollamos ¿sí? pero miren lo que aquí lo estamos viendo paso a paso bien desarrollado y bien mostrado porque es que a mí lo que me interesa que ustedes me muestren en el libro es todo el proceso bien mostrado no una foto que no se entienda una foto desenfocada una foto hecha a punte de rayones ¿sí? sino algo que sea mucho más convencible como esto ¿sí? entonces miren que de todas esas propuestas ya se empezaron a aclarar ciertas cuestiones este podría llegar a ser un segundo proceso en donde yo ya tomé mis primeros bocetos mis primeros 50 bocetos ¿sí? y empecé a decir este sí este no este sí este no o por el contrario de ahí me dio más ideas para yo construir una segunda propuesta más clara y con parámetros mejores definidos mejor definidos ¿cierto? tanto para el personaje masculino como para el personaje femenino ¿sí? entonces miren que ya empiezan a salir cosas definitivas en donde no se está viendo el rayón que vimos al principio y ya se están viendo cosas más definidas ¿sí o no? en donde yo ya empiezo a partir de otro proceso a darle ese carácter que yo necesito ¿sí? entonces miren que aquí ya tengo definido el personaje y la característica del personaje que voy a utilizar ¿sí o no? yo les pregunto ¿se parece a lo que tenemos ahorita en televisión? algo ¿cierto? o sea podríamos decir que este es el inicio de lo que estamos viendo ahorita en televisión sí, claro ¿sí? es similar tiene aire tiene características pero todavía estamos en ese proceso de simplificación de estilización ¿sí? y lo mismo va a suceder acá ¿sí? con el personaje ya empiezan a aparecer esas características que necesitamos yo les digo les pregunto a ustedes ¿en todo esto que hemos visto hemos visto personajes palo? muy pocos ¿sí o no? miren que el movimiento es súper importante cuando yo estoy pensando en la creación de personajes ¿sí? listo llegamos acá y ya llegamos a un acercamiento todavía mucho más próximo a lo que es el resultado final del personaje ¿sí? miren que ya los ojos o las características de los personajes están definiéndose la estructura del cuerpo se está definiendo ya hay algo claro aquí ya se puede pensar en que ahora sí estamos hablando de un personaje ¿sí? no como los primeros rayones que vimos entonces miren todo ese proceso evolutivo de la bocetación porque aquí todavía no hay nada en digital ¿sí? de la bocetación para llegar a lo que yo necesito llegar ¿ok? para llegar a esto ya empezamos a hacer las pruebas digitales entonces ya empieza a aplicarse el color ya empieza a buscarse la estética que nos va a acompañar el personaje ¿sí? entonces esto empieza a llamarse concept art ¿sí? ¿qué es el concept art? el cómo se visualizan las escenas el cómo se visualiza el personaje con color como si fuera ya un fotograma de la película del video de la animación como si fuera ya la ilustración finalizada pero son rayones rápidos que me están dando gamas de colores que me están dando intencionalidad de iluminación que me están dando ciertas características como tal ¿sí? pero que necesariamente todavía no es el personaje final y más adelante vamos a ver cosas que nos aclaran todavía más eso ¿sí? entonces estos son los concept art del personaje miren que se ve pequeñito miren que se ve con una característica como de malgeniado diabólico qué sé yo tómenlo ustedes como quieran tomarlo esa perspectiva y la variación de color ¿sí? aquí se repiten para llegar a esto ¿sí? todo este proceso eso que hemos visto acá finaliza en esto no en ese no en este que fue la primer propuesta de personajes en donde hicieron el capítulo cero para vender el proyecto ¿sí? entonces si ustedes se dan cuenta los personajes están simplificados están estilizados se aplicó una estética particular ¿sí? de hacerlos más redonditos de hacerlos más curvitos pero si ustedes se dan cuenta no hay irregularidades en los trazos ¿sí? se ve que es un saco ancho ¿sí o no? pero no se ve la irregularidad se ve que tiene una mata de pelo gigante pero no se ven los pelitos ¿sí? porque cuando yo estoy haciendo ilustración dibujo animación tengo que pensar en estilizar las formas ¿sí? una cosa es hacer un retrato porque el retrato tiene que ser fiel copia de la realidad por eso se llama retrato ¿sí? pero cuando yo hago ilustración cuando yo hago animación cuando yo hago cómic no tengo que hacer retratos yo hago interpretaciones yo hago visualizaciones y la búsqueda de un estilo propio me lleva por lo general a estilizar y a simplificar las cosas que yo estoy visualizando ¿sí? y cuando nosotros hicimos el ejercicio de vectorización me di cuenta que muy pocos tratamos de hacer eso sino que calcamos tal lo que yo hice en análogo y no pensamos en que al volverlo en digital la herramienta y la técnica me ayuda a suavizar ciertas características ¿sí? entonces miren estos fueron los primeros personajes con que vendieron el proyecto pero dijeron no todavía hay que estilizarlos más y esos son los personajes finales ¿sí? estilizados y adaptados a un estilo en particular ¿sí? veamos eso en movimiento este es acá este es el piloto el capítulo cero con los personajes con el que vendieron el proyecto animado en flash miren que algunas características de la serie ahí ya se ven desde el principio están claros ¿sí? pero que se busca en la actualización ir mejorando ir suavizando ir volviendo más este tipo de los personajes para que se adapten a un estilo en particular ¿sí? y este ese es el capítulo cero y este es lo que nosotros vemos ahora en televisión lo que ya está comercializado en televisión a ver ¿dónde? ¿dónde? miramos así fue que el internet vuelvo a cargar lo a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? Gracias. Gracias. Bueno, no sé por qué no quiere andar. Esperen, le doy la última recarga a ver si de pronto funciona y si no, seguimos. Listo, igual ustedes lo buscan y lo revisan porque no quiso correrme acá. Ok, que este ya es el intro que lo que les digo de lo que nosotros vemos ahorita en televisión en donde ya los personajes... Ya donde los personajes no son estos, sino que son estos. Y si ustedes se dan cuenta, hay cambios, ¿cierto? Entre esto y esto. Y hay mucha evolución entre esto y todo lo que hemos visto que se trabajó para llegar a esto. Entonces, lo que les estaba diciendo es, y ustedes pueden decir que sus primeros rayones son personajes. Sí, pero ¿qué pasa? O sea, todo esto, todo este proceso es lo que nos diferencia de esa persona que se sienta a ser un mamarracho y dice es un personaje, ¿sí? A nosotros que hacemos un análisis de la construcción, del desarrollo, de la evolución, de la síntesis del personaje para los diferentes medios que se supone que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente le da el valor a todo este tipo de ejercicio que nosotros hagamos. Que como les decía, y vuelvo y les repito, ustedes verán si lo hacen de aquí a mañana cuando tengan un ejercicio de creación de personajes. Ustedes verán si por el precio que les van a pagar o por el negocio que hacen, hacen simplemente las vistas y para de contar, ¿sí? Porque ya depende precisamente de eso, de lo que usted pretenda plantear a partir de procesos que ya están establecidos. Y mi intención es mostrarles esos procesos que están establecidos y que ustedes los vayan asumiendo, les parezca, no les parezca, o sea, simplemente por hacer la tarea. ¿Listos? Entonces, ojo con eso. Entonces, aquí volvemos a repetir un poco como ese proceso de, miren, aquí están las vistas del personaje y poses del personaje, ¿sí? Entonces, aquí me está mostrando el dedíper, ¿sí? Que me está indicando ciertas poses en particular, ciertas características. Miren que se alcanza a ver la estructura, por dónde pasan las líneas central, para saber qué es lo que está sucediendo con el personaje. Lo mismo va a suceder con Mabel. Con Mabel, ¿sí? En donde yo veo las vistas. Entonces, miren, que está al frente, el tres cuartos, el perfil, el tres cuartos posterior, el posterior y el tres cuartos en la otra dirección. ¿Sí? Entonces, miren, como les decía, esto no es algo que nosotros nos estemos inventando ahorita, sino que ya lo hacen. Lo hacen para animación, lo hacen para videojuegos, lo hacen para otros medios. Se puede hacer para ilustración sin problema, pues porque muchas veces en ilustración lo que yo hago es repetir el personaje tantas veces como sea necesario para generar cada una de las viñetas o cada una de las ilustraciones que necesite hacer. Entonces, ahí es donde yo tengo que entender que estos recursos me sirven a mí para facilitarme ciertos trabajos. Ahora, todos los personajes, y en particular para animación, tienen esto, o desarrollan esto, que se llama hojas de personaje. ¿Sí? Lo traigo a colación, ¿por qué? Pues porque aquí podemos ver fácilmente la comparación de tamaños. ¿Sí? El referente siempre va a ser deeper con respecto a los otros personajes. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es que él es un niño. Entonces, cuando yo vaya a generar otros personajes, los otros personajes tienen que estar referenciados. Si son más adultos, pues como adultos. Si son niños, como niños. Y si son otro tipo de personajes o elementos, pues también deben tener una referencia con esa unidad de medida que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, este es un personaje secundario. ¿Sí? Ah, aparte de eso, por lo que yo les decía también de cómo vamos a trabajar los personajes secundarios. A los personajes secundarios no le vamos a hacer todo el desarrollo. A los personajes secundarios vamos a hacer esto. Tres cuartos frontal, tres cuartos posterior. Pare de contar. Ese es mi personaje secundario. ¿Sí? Si ustedes miran este, este ya es un personaje particular. ¿Por qué? Pues porque no es un personaje secundario, sino que es un personaje que salió en determinado momento. Pero, miren la relación que tiene con respecto a este otro elemento de acá. ¿Sí? Y tengo las vistas de mi personaje, cómo sería con la boca cerrada, abierta, con la vista de tres cuartos, con la vista de perfil y la referencia del personaje. ¿Sí? Entonces, yo debo tener siempre en cuenta que cuando yo planteo algo, un personaje secundario, los props, que son como esos elementos accesorios que aparecen dentro de lo que yo estoy haciendo, deben tener un análisis mínimo y deben tener unas medidas mínimas. Unas proporciones, unas comparaciones mínimas, para saber que están bien escalados, para saber que tienen una proporción adecuada. ¿Sí? Este secólogo, bueno, este. ¿Sí? Lo mismo. Un personaje secundario, vista tres cuartos frontal, vista tres cuartos posterior y la referencia. ¿Sí? Otro personaje secundario, lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía cuando estábamos viendo el referente de los Simpsons. Si yo necesito mostrar ciertas características, como por ejemplo el movimiento de los brazos, los hago aparte. Si yo necesito mostrar características de cómo va a hablar el personaje, lo tengo que mostrar. ¿Sí? Y así es como yo voy definiendo cada una de esas características que yo le genero al personaje. ¿Sí? Entonces, miren este personaje, o estos personajes, el tamaño que tiene con respecto al personaje de referencia. ¿Sí? Que si ustedes se acuerdan, cuando nosotros empezamos a hablar de estructuras y todo ese tipo de cosas, yo les mostré una gráfica en donde estaba el dragón, que era el más grande, y el enano, que era el más pequeño, y la proporción de todos esos, de cómo cada personaje iba creciendo o tenía un tamaño diferente respecto a la escala que se estaba utilizando. ¿Sí? Entonces, miren que cada escala, ¿cuál es? La escala del personaje principal. De ahí en adelante, las proporciones son dadas a partir de ese personaje principal. ¿Sí o no? ¿Ya durmieron? ¿No se han dormido? No. Listo. Los personajes secundarios. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener X número de personajes secundarios. ¿Cuál es la intención con mis personajes secundarios? Que tengan unidad dentro de la estética que yo estoy trabajando. Eso sería lo mínimo que podría yo llegar a conseguir. Puede llegar a ser tan diferente como sea, pero que cuente con un valor estético similar a lo que yo estoy proponiendo como personajes o como trabajo en lo que yo estoy desarrollando. Si ustedes se dan cuenta, todos estos personajes son diferentes. Está desde el niño hasta el anciano, hasta el viejo. Disculpen, el gordito, el otro gordito, pero si ustedes se dan cuenta, todos tienen cierta unidad que son similares tanto a los personajes principales como a los demás personajes secundarios. Entonces, yo necesito y puedo llegar solamente a hacer el planteamiento frontal de cada uno. Listo. Para y contar. Funciona. Pero como les digo, necesito ver tres cuartos, tres cuartos frontal, tres cuartos posterior de los personajes o del personaje o de los elementos que yo vaya a desarrollar como secundarios. ¿Listos? Lo que les estoy mostrando acá es simplemente que los referentes, para que ustedes se den cuenta. Los colores, la aplicación de color. Entonces, recuerden que como nuestro personaje tiene una paleta de color, esa paleta de color se tiene que mostrar. ¿Cierto? En algún lado tiene que aparecer esa paleta de color. Para mis personajes secundarios no voy a hacer paleta de color, pero sí les voy a aplicar un color. ¿Cierto? Porque no puede ser simplemente la línea. Aquí es porque están los trazos, pero a esos trazos hay que darle color. Para poder darle contexto a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Los fondos van pensados en esto. Yo, por ejemplo, no puedo pensar, mostrar mi personaje secundario, mi personaje principal, en el aire. ¿Por qué? Porque es que si mi personaje tiene pantalonetas y el otro también tiene pantalonetas, ¿por qué será? ¿Sí? Debe haber una razón. Y el fondo me puede dar esa razón. Están en una playa. ¿Sí? Y este señor que tiene pinta de repartidor llegó a entregarles un domicilio. ¿Sí? Entonces yo ya genero un contexto a partir de, no solamente los personajes, sino en dónde van a estar ubicados esos personajes para trabajar obviamente los fondos. ¿Listos? Esto se conoce en animación como props. En ilustración también se conoce como props. Que es esos accesorios, esos complementos que yo desarrollo para lo que estoy haciendo. ¿Sí? Que como les he estado tratando de decir, si yo hago una ilustración, por lo general mi ilustración viene con todo. Y eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Hago el personaje, hago el fondo y encima del fondo utilizo los props, los elementos que van a decorarme o van a complementarme la... ¿Cómo se llama eso? Es la escenografía. ¿Cierto? Pero si yo necesito quitar o poner, termina siendo más fácil hacerlos independientemente. En donde yo puedo ampliarlos, reducirlos, duplicarlos. ¿Cierto? Jugar con los tamaños, jugar con los colores, jugar con todo ese tipo de elementos. Sea que lo esté haciendo en vector, sea que lo esté haciendo en mapa de bits. Si yo arranco mi proyecto pensando de esa manera, voy a tener recursos mucho más valiosos que hacer solamente una ilustración en un solo espacio y que todo me quede unido. Entonces, los props también tienen que estar pensados. ¿Cómo se van a ver de frente y por detrás? ¿Qué características van a tener? ¿Qué tamaños van a tener? ¿Cuáles son las proporciones que se van a manejar con respecto a la unidad que estemos trabajando? Entonces, por ejemplo, aquí podría aparecer Deeper, el personaje principal, y darle una proporción a cada uno de esos personajes. Porque es que si ese personaje allá es igual que el personaje principal, pues estoy hablando de que eso no es una miniatura, sino que es una escultura. Que es del mismo tamaño del personaje, de tamaño real. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver la importancia de hacer todo este tipo de elementos. Y sobre todo, que terminan siendo reutilizables. Muchas veces aparecen trabajos para ilustración de libros infantiles. Y si ustedes en algún momento detallan un libro infantil, se dan cuenta que encuentran la ilustración con balón. Y más adelante encuentran la ilustración sin balón. Y más adelante encuentran la misma ilustración sin gorra o con gorra. Y eso es válido, pues porque estamos cambiando y contextualizando en formas diferentes al personaje o a lo que esté sucediendo. Y es porque han sido pensados con esto. O sea, yo necesito ponerle un taladro, entonces voy y le pongo un taladro al lado, en la mano, colgado, qué sé yo, al personaje en donde se supone que debería estar. Y eso me va a ayudar montones al momento de yo estar haciendo ilustración. Miren, por ejemplo, aquí ya se ve la referencia del tamaño del carro con respecto al personaje. Para entender la proporción y el tamaño. Entonces miren que todo este tipo de procesos tienen que estar de alguna manera referenciados y no son gratis que se hacen. Es para conocer muy bien el personaje, las características de la ilustración, el estilo estético y todo lo que demanda el proceso de creación de personaje. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Las personas que están distraídas en otras cosas o están durmiendo? ¿No hay preguntas? ¿No? O sea, digamos, ¿cómo debería que mostremos cada aspecto? O sea, digamos, mostrar escalado, digamos, no sé, la silla, la que se va a sentar, si el exor va a estar en el trasero, si el exor va a estar en el trasero, si. O sea, obligatorio no es, necesario sí puede llegar a ser. ¿Por qué? Por lo que yo les estaba diciendo. Recae en mí, como profesional, como diseñador gráfico, cuando voy a hacer un estudio de personajes, hacer solamente la vista frontal y pare de contar. O hacer las cinco vistas. Y hacerle el estudio de posiciones. Y hacerle el estudio de expresiones. ¿Por qué? Pues porque eso va a detallar el uso del personaje, ¿sí? Entonces, yo acá no les estoy haciendo una exigencia, les estoy dando unos mínimos. ¿Sí? Si usted cree, considera que su trabajo merece que haga un estudio adecuado de las posiciones, de la escalabilidad, de la paleta de color, de cómo sería la paleta de color para cuando el personaje se haga de día y cómo sería la paleta de color para cuando el personaje se haga de noche, usted como diseñador es el que define eso, ¿sí? Entonces, ya ustedes mirarán. ¿Listo? Vamos a hablar de los fondos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de fondos, debo tener en cuenta varios aspectos. El primero es, el fondo me contextualiza sitios, lugares, acciones que van a suceder. ¿Sí? Entonces, yo tengo que pensar o debo pensar el fondo, cómo va a ser. ¿Sí? Segundo, los fondos no pueden ser planos. Los fondos deben tener profundidad. ¿Sí? ¿Y qué es tener profundidad? Que haya un elemento adelante, un elemento en el medio y un elemento atrás. ¿Sí? Y al tener eso en cuenta, empiezan a aparecer conceptos como los puntos de fuga y las perspectivas. ¿Sí? En donde lo primero que yo debo plantear en un fondo es una línea de horizonte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, aquí se me hizo el marcador. ¿Sí? En esta imagen, miren que en el fondo de arriba hay una línea de horizonte, que es la que me genera como un andén. ¿Sí ven esto acá por donde estoy pasando el cursor? Entonces, ¿qué pasa? Esta es mi viñeta, este es mi espacio de trabajo. Yo tengo que plantear una línea de horizonte para saber que esa línea de horizonte es lo que me divide, lo que está hacia adelante y lo que está hacia atrás. Entre más pegada esté esa línea de horizonte al borde inferior, menos espacio va a haber de profundidad. Entre más pegada esté esa línea de horizonte hacia el fondo o hacia la parte superior, más espacio de profundidad va a haber en el fondo. ¿Sí? Y si no lo entienden, o si no lo creen, o si no lo han visto, hagan el ejercicio. ¿Sí? Y es, si yo trazo un rectángulo que se supone que es mi pantalla, ¿sí? Y yo trazo una línea acá, el horizonte está en este punto. ¿Sí? Y si yo busco el horizonte, voy a empezar a jugar con la perspectiva. ¿Cierto? Y entonces voy a decir, en este horizonte va a haber un elemento con estas características. Pero también va a haber un elemento con estas características. Y también puede llegar a haber un elemento con estas características. Y ahí estoy mostrando lo que está adelante, lo que está en el medio y lo que está en el fondo. Entonces, todos nuestros fondos van a tener que estar pensados de esa manera. ¿Sí? Que no pueden ser planos, que debe tener un horizonte que me va a dividir como lo que está adelante y lo que está detrás. ¿Sí? Y que eso me va a generar una profundidad. ¿Listo? Ojo con eso. La segunda cuestión es, tenemos que pensar el fondo como si fuera una panorámica. ¿Sí? Un fondo gigante. Un fondo casi que tres veces el tamaño del espacio que yo voy a mostrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero hacer una escena acá donde está este valle y donde está este elemento. Entonces, yo encierro acá y eso es una parte de mi fondo, una parte de mi escena. ¿Sí? Es más, pensemos este fondo largo en tres partes. Cada uno podría ser una escena. ¿Sí? Cada uno podría ser un fondo diferente. Y ahorita les muestro un referente precisamente para aclarar más eso. ¿Sí? Entonces, yo puedo centrar mi animación, mi dibujo, mi ilustración acá. O puedo centrarla acá. Y miren que esto es un espacio distinto a este. O puedo centrarla acá y me está mostrando otro contexto diferente a los otros. ¿Sí? Es un error lo que nosotros por lo general hacemos. Y es que si yo quiero que mi personaje esté sentado en un escritorio, yo pienso solamente en el escritorio y el personaje. Y para los lados no hago absolutamente nada. ¿Sí? Sabiendo que ese escritorio está en un sitio y ese sitio tiene unas características. ¿Sí? Entonces, lo otro es eso. Para facilitarnos el trabajo, yo tengo que plantear fondos panorámicos. Por lo general, tres veces el tamaño de... O dos veces sería, en este caso, el tamaño de mi escena. ¿Sí? Entonces, mi escena central sería una, pero yo tengo que mirar qué hay hacia los lados. Tanto como si pudiera mirar qué hay hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Porque eso me va a ayudar a hacer otros encuadres. Me va a ayudar a ampliar o a cerrar los planos. Y a hacer diferente la visualización de lo que yo estoy planteando. ¿Listo? Esos son como los principios con los cuales yo tengo que empezar a diseñar un fondo. ¿Sí? No es un fondo puntual, sino es un fondo alargado. ¿Listo? Lo segundo es, yo, o por lo general lo que hacen las grandes empresas es hacer eso que se llama un layout o eso que se llama un concept art. ¿Sí? El concept art es esto que ustedes están viendo. Si ustedes se dan cuenta, es como una ilustración. ¿Cierto? Echan en escala de grises que empieza a mostrarme de pronto ciertas características, iluminación, sombras, elementos que hay. Pero este no es el fondo definitivo. Porque el fondo definitivo tiene que estar hecho de alguna manera, adaptado de alguna manera a la estética con que se está haciendo la ilustración, la animación, el videojuego, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, fíjense en el fondo de arriba cómo queda cuando se pasa ya a tinta. ¿Sí? Entonces, miren cómo cambian ciertas cosas. ¿Sí? Miren cómo se mantienen otras. No. Vaya no. Cómo se mantienen otras. ¿Sí? Y cómo se definen algunas otras. ¿Sí? Ahorita vemos otro ejemplo que nos enseña esto. Por ejemplo, este. ¿Sí? Este es el concept art. Esto lo hace un artista para saber más o menos cómo es que va a hacer el fondo. Esto lo hace ya el ejercicio de animación o de ilustración, en donde yo tomo esto y empiezo a caricaturizar, a ilustrar, a dibujar, no sé qué. ¿Sí? Otra forma que podríamos utilizar, porque es que nosotros nunca hemos hecho un fondo. Tomemos imágenes reales. ¿Sí? Yo quiero hacer una foto como la de la candelaria. Pues me voy para la candelaria. Un fondo, perdón, como el de la candelaria. Entonces me voy para la candelaria, tomo una foto, la paso a vector y empiezo a mirar qué acomodo, qué dejo, qué quito, qué reemplazo, qué color le doy. ¿Sí? Es más, no tengo muchas veces que irme hasta el sitio, sino que ya está en internet y puedo descargarla y utilizarla como referente para hacer mi fondo. ¿Cierto? Pero obviamente tiene que ser un fondo que coincida con el proceso de lo que nosotros estamos haciendo. Si no coincide, pues obviamente no me va a funcionar. ¿Sí? Va a ser así de sencillo. No va a haber ninguna otra opción más. Aquí está el proceso completo. ¿Sí? Entonces miren, el primero es el concept art. El segundo es la línea, estilo cómic. ¿Sí? Si ustedes han visto cómo se hace un cómic, deben saber que primero yo hago el boceto, luego en tinto, luego sombreo y luego aplico color. ¿Sí? Miren que aquí estamos viendo algo parecido. Hago el concept art en tinto y aplico color. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, este fondo, este fondo puede tener muchas escenas dentro de él. ¿Sí? No es solamente el árbol, porque yo necesitaba hacer algo en el árbol, sino es todo lo que viene acá, todo lo que está en este espacio. Y miren que estamos construyendo el espacio. ¿Sí? Que es lo que necesitamos que ustedes empiecen a pensar. Si la historia que yo estoy desarrollando se desarrolla, no sé, qué sé yo, en un consultorio médico, no voy a hacer solamente la camilla y la ventana del consultorio. Yo podría estar pensando en todo el consultorio como si lo estuviera viendo en un 360. ¿Sí? Y voy a tener partes para trabajar cosas específicas. Entonces, pensarlo de esa manera me va a funcionar muchísimo más. ¿Listos? Entonces, miren, aquí estamos viendo ese proceso. Miren que aquí aparecía la luna, aquí aparecía la luna y aquí ya no aparece la luna. ¿Sí? Pueden haber cosas que sobren, pueden haber cosas que se agreguen, pero básicamente ese es el tipo de trabajo que nosotros tendríamos que pensar en desarrollar en algún momento. ¿Para qué? Para pensar en toda la producción, para estar pensando en toda la producción. No solamente en salir de la ilustración, en hacer el elemento y ya, sino que eso tiene todo un proceso de desarrollo. ¿Sí? Y tiene una lógica. Y como les digo, esto es lo que nos diferencia de un profesional a alguien que simplemente sepa dibujar. ¿Sí? De un diseñador gráfico a alguien que sepa manejar un computador. ¿Sí? Esto es clásico. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes vio algo como esto? No. Listo. ¿Por qué lo traigo a colación? Miren el encuadre. ¿Cómo está el encuadre? ¿Sí? O sea, veo lo que está sucediendo y veo que hay un fondo. ¿Cierto? Pero miren el fondo como es. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer como es animación toda la toma de recorrido del personaje de lo que está sucediendo. ¿Sí o no? O puedo utilizar el fondo para otras cosas. Entonces, puedo pensar que esto va a ser una parte de un fondo. Esto va a ser otra parte y es otro fondo. Y esto termina siendo otra parte y otro fondo diferente. ¿Sí? Pero lo que yo les estaba diciendo a ustedes, hay que pensarlo así. ¿Sí? Mi personaje va a estar allá. Pero si yo estoy contando una historia, si yo estoy narrando algo y se desarrolla en el mismo fondo, sino que en diferentes espacios del fondo, en la misma escena, sino que en diferentes partes de la escena, ¿por qué no puedo pensar en todo el fondo como si fueran 360 para ir abordando espacios posteriores? Y lo que yo les digo, hay elementos que están adelante, hay elementos que están en el medio y hay elementos que están atrás. Y eso le da profundidad a los fondos. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Listos son los que tenemos que traer son pensados así? Dos por lo menos tienen que ser pensados así. ¿El de la portada? El de la portada sí puede ser exclusivo para la portada. Mosaico o estilo 360. Entonces, imagínate que una acción tuya se va a desarrollar en una sala de la casa. ¿Cómo serían las cuatro paredes de la casa abierta? Y ahí hay un escenario y hay un fondo. ¿Sí? Se van a desarrollar en la cocina. ¿Cómo serían las cuatro paredes de la cocina abierta? Es pensar de esa manera. Que si tú vas a ser el personaje cocinando en la estufa, pues solamente me dedico al espaciosito donde está la estufa. No. Pensemos que al lado derecho de la estufa hay unos elementos, al lado izquierdo de la estufa hay otros elementos. Tantos que si yo los miro 360 grados, se van a unir en algún momento. Podría ser. Hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, ahí es donde cabe precisamente la creatividad de cada uno para poderlos desarrollar. Es más, ven si yo aquí tengo otro referente de esos de fondos porque estaba buscando. A ver si de pronto. Yo creo que están acá. Ah, sí, aquí hay. ¿Dónde está? Acá. A ver. Eso. Entonces, miren. Esto, por ejemplo, podría ser un fondo muy particular. Una parte del fondo. ¿Sí? Pero estos de aquí hacia abajo, miren que ya empiezan a verse más grandes. ¿Sí? Miren que aquí está la puerta, está el caballete, hay una escultura, hay unas ventanas. Miren que me están mostrando dos lámparas y por lo general dos lámparas no están aquí pegadas, sino que por el contrario están despegadas. Entonces, ya estoy teniendo una sensación de dimensión diferente a la que vimos aquí al principio. ¿Cierto? Y si yo sigo mirando aquí hacia abajo, miren la dimensión que me está mostrando esto. ¿Sí? Miren la dimensión que me está mostrando esto. Y son otros tipos de fondos, miren. ¿Sí? En donde yo ya no estoy centrado solamente en una partecita, sino que estoy logrando ver mucho más del espacio de lo que yo estoy trabajando. ¿Sí? Y obviamente hay que pensar la proporción de mi personaje, cómo va a estar mi personaje con respecto a esto, para que si yo lo muevo para allá, lo muevo para acá, me dé esa sensación de profundidad o esa sensación de espaciado que yo debo generar precisamente con el fondo. Miren este cuarto, esta habitación. Miren este otro. ¿Sí? Hay muchos elementos acá, miren. Aquí hay una pared, una escalera, otra pared, como un escritorio. ¿Sí? Miren. Esto podría ser, por ejemplo, una parte, miren que tienen las mismas escrituras. Digo, las mismas sillas, no, perdón, las mismas lámparas. ¿Sí? Entonces, esto podría ser una parte y esto podría ser la otra. O sea, aquí lo estamos viendo hacia allá y en la de arriba, de allá para acá. ¿Sí? Lo estamos viendo en direcciones encontradas. Entonces, yo podría pensar que esto es un lado y este es el otro lado de la habitación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes empiecen a plantear. ¿Sí? Obviamente, con la estética, con la estética y el estilo que ustedes han venido trabajando, pero que tenga esas particularidades. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué más tengo? Ah, bueno, listo. ¿Y esto qué es lo último? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿esto por dónde es que es? Acá. Hacémoslo acá. ¿Qué es esto? Esto es un comercial de un producto hecho en 3D. Pero muestra un poco el proceso de creación de personajes, el proceso del montaje de los fondos, el proceso del layout, el proceso ya final. Entonces, hace como un barrido a partir de todo lo que yo les he explicado para ver cómo terminaría siendo el producto final, pensándolo un poco como yo les he dicho que hay que pensarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Es una animación en 3D. Y miren las expresiones del personaje. ¿Sí? El layout, el boceto, el concept art del personaje. Para que a partir de eso, se convierta en un modelo tridimensional. ¿Sí? Ya esto es, pues, producción, es efecto, pero miren el proceso hasta ahí. ¿Sí? O sea, no es nada diferente a lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? ¿Qué es eso? Personaje secundario, poses, vistas. Concept art. ¿Sí? Ahí se está buscando color, se está buscando texturas, iluminación, cómo se va a ver. Para que termine. ¿Sí? ¿Qué es eso? Fondo. Concept art. Esto es una ilustración, es un dibujo. ¿Sí? Concept art. Concept art. Todo esto es ilustración, todo esto es dibujo. ¿Sí? Y miren ya la animación final. ¿Sí? Y aquí empiezan a ver cómo montar el fondo, miren. ¿Sí? Entonces, el fondo a ser tridimensional, pues, me da esas características que yo les estoy diciendo. Lo que tengo adelante, lo que está en el medio y lo que está atrás. ¿Cierto? Y al ser tridimensional, pues, obviamente, se logra mucho más fácil. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que está en el fondo es ilustración. ¿Sí? Lo que está en 3D es lo que yo solamente necesito que esté en 3D. No está toda la construcción como tal, pero sí está todo el fondo pensado para que se vea todo lo que se necesite ver. ¿Sí? Miren. Ahí se alcanza a ver los planos con los que se están trabajando para crear el fondo. Miren. Ahora, tú me decías, me tuve que tomar fotos para poder hacer las expresiones. Miren estos manes que hacen. Miren. Eso es proceso de edición, ¿no? Pero miren. Bueno, eso es proceso de edición. Miren lo que hacen los animadores. Tomar referencias. Porque no hay de otra. Lo mismo pasa cuando yo hago ilustraciones. Si yo nunca he dibujado. Usted me hizo acá. Si yo nunca he dibujado ni sé cómo se ve un personaje que quede más bajito del timón y tenga que estirarse para manejar. ¿Qué me toca? Tratemos de simularlo a ver si eso me da ideas para saber qué es lo que se tiene que ver y cómo se tiene que ver cuando yo lo esté haciendo. Miren la composición del fondo. Ahí se ve todavía mejor. ¿Sí? Y es pura composición. ¿Sí? 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 Entonces, nosotros estamos haciendo una partecita de todo el proceso que se supone que se tendría que hacer. ¿Sí? Quería que hoy ustedes vieran precisamente eso que se debe tener en cuenta, el cómo se debe trabajar y de pronto aplicado ya a un producto real. ¿Sí? Que es una técnica diferente porque es 3D, sí, pero el proceso arranca exactamente de la misma manera. Es más, desde el punto de vista de la animación, gran parte de lo que ustedes ven en 3D ha sido hecho antes en 2D. ¿Para qué? Para conocer cómo es el movimiento de los personajes, para conocer la expresión de los personajes, para hacer todo lo que se supone se entiende como conocimiento del personaje. ¿Sí? Y que después simplemente sea pasarlo a la técnica, o sea, irse al programa 3D, al modelado y a mover el personaje para que se anime. Pero ya ha sido pensado en 2D con anterioridad, en dibujo, en personajes, en color, en todo ese tipo de cosas. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, a ver qué hay más para mostrarles. A ver, ta, 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 no, 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 gravity falls ya, no, esto qué es, los Simpson, esto qué es, fondos, fondos, y ya, listo. Bueno, eso era, muchachos, si grabé así, ojalá haya quedado.